yo yo que la que hay mi gente buenos días buenas tardes buena noche espero que mi año mi año a todo el mundo esté bien hope everybody doing great what's up my brother my sister hope everybody doing great great yo these different kind of videos something's up happening ecuador en santo domingo algo triste pasó el sicariato tomó otra vida más algo muy triste lo que está pasando en mi país ecuador el joven empresario william garzón y unión falleció lo asesinaron fue baleado en santo domingo algo muy triste que pasó en ecuador es es hijo del ex asambleísta william garzón recaute mi más sentido de pésame a toda su familia mi más sentido de pésame a toda su amistad de william garzón mucha fortaleza algo muy triste que 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 otra víctima más del sicariato personas mueran a manos de delincuentes que en paz de cáncer william garzón se me cuida mi gente bendiciones a todos bien 하겠습니다 no 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 no